Quiero mirarte de frente Quiero sentir en tu mano y el fuego de tu caricia Que difícil es, teniendo que estar cerca y no poder decirte quiero Que difícil es, poder borrar la huella que leo tu cuerpo Ya lo sé, que entre tú y yo hay un camino que es imposible de andar Ya sabes si me quieres, si me quieres de verdad Quiero soñar en mi noche, soñar que estoy a tu vera Soñar que estoy a tu vera, quiero soñar en mi noche Soñar que estoy a tu vera, porque sé que al despertarme no serás mi compañera Que difícil es, despertar que soy y saber que no eres mía Que difícil es, siempre hay silencio y ahora la escondía Ya lo sé, entre tú y yo hay un camino que es imposible de andar Ya sabes si me quieres, si me quieres de verdad Si alguna vez te hice daño, necesito tu perdón Necesito tu perdón, si alguna vez te hice daño Necesito tu perdón, y si por ti yo he pecado, le pido perdón a Dios Que difícil es, no poder resignarte y pensar que te he perdido Que difícil es, saber que ni siquiera puedo ser tu amigo Ya lo sé, entre tú y yo hay un camino que es imposible de andar Ya sabes si me quieres, si me quieres de verdad Y aunque pasaran los años, hoy te quisiera decir Hoy te quisiera decir, que en un rincón de mi alma ya habrá un sitio para ti Que difícil es, saber que me miraste con ojos de enamorada Que difícil fue, quizás por tu cariño y no encontrarme nada Ya lo sé, entre tú y yo hay un camino que es imposible de andar Ya sabes si me quieres, si me quieres de verdad